Leo, ¿qué va a suceder del 16 al 31 de diciembre, Leo? Pues te veo movilizándote, veo papeles que vas a hacer, Leo, papeles que vas a hacer, aproximaciones, viajes, manifestaciones, hay matrimonio a río, y te veo que, mira, hay una mano amiga en lo que tienes que ver con las decisiones que vas a tomar. Escúchala, escúchala para que no tome decisiones a personal en lo que tiene que ver con el amor, ¿ya? Y el dinero, en lo que es patrimonio, tienes que moverte, la economía, dinero, finanzas, patrimonio. Veo papeles que se te van a dar a ti, veo nuevos inicios, nuevas oportunidades para ti, enlace o relación, o tu relación de pareja va a pasar por una mejor etapa, pero tienes muchas dudas porque estás comparando entre, te veo entre una pareja, otra pareja, o la familia, o entre la familia, los hijos, o en que tienes que decidir, evaluar, Leo. Y eso no te deja ser, porque a veces uno te hizo sufrir con la otra y así estás pensando, entonces no puedes ser, o el otro, ¿no? Entonces acá me dice que tienes que tener conversaciones, tienes que ser más constante, o la persona también. Tienes que tomar decisiones, unas decisiones sin salida, decisiones que tienes que tomar, pero tú te sientes en duda, en la parte de la economía, finanzas, trabajo. Te veo, a veces, mira, tú tienes que aprender las cosas que tú, la experiencia es lo que va a hablar en ti, ¿ya? Tú eres muy transparente, pero eres muy resentido, o resentida. Entonces tú eres bastante sentimental, pero bastante dominante y posesivo, en lo que hace economía, finanzas, trabajo, ¿ya? Y lo que es trabajo, a veces hablas y cometes estupidez, y dices cosas raras. Entonces hay cosas que tú vas a rechazar, y por rechazar, piensa bien antes de rechazar, porque puedes perder hasta el trabajo, el dinero, los negocios, o hagas una mala inversión. Entonces piensa bien lo que vas a decir, sé más amable, sé más comprensivo, para que las decisiones sean positivas y a tu favor. Leo, pero mira, antes Virgo pensaba en Leo, ahora Leo piensa en Virgo, ¿ya? Te sientes solo, te sientes solo. No solamente Leo piensa en Virgo, se me viene a la mente Virgo, pero también se me viene a la mente Acuario, Pisis, Tauro. Cáncer, Libra. Te sientes solo, Leo, pero tú tienes que buscarte una estrella de cinco puntas para la que te protejas, y me haces un nuevo inicio. No te dejes dominar por la ida ni por el resentimiento, ¿ok? Nos vemos en el live más rápido. Te quiero mucho, Leo.